Hola, buenas tardes, si usted fuese tan amable De prestarme su atención, de escucharme pa' explicarle Me gana los nervios pero debo confesarle Estoy enamorado de quien usted es padre De esa linda niña que logro enamorarme Yo sé no me conoce y ahora vengo a presentarme Soy el mismo tipo que diario piensa en su hija El que le hace de payaso por sacarle una sonrisa Présteme atención, tan solo pido un momento Es justo y necesario pa' explicarle un sentimiento Créame que no le miento cuando digo lo que siento Su permiso es muy difícil ya que estoy en el intento Quizás pueda entenderme, no es cosa de otro mundo Le juro lo que siento, lo siento en lo más profundo Yo sé que su bebé es su hija y es su vida Es aquella mujer que a usted diario lo motiva No busco cambiar eso, nada de eso es mi intención Si hoy me tiene frente a usted es por una razón Créame que yo lo entiendo, lo mejor para ella quiere Pero también siendo sincero al corazón quien lo detiene Tal vez si yo no sea lo que para ella desea Quizás no tengo pruebas suficientes pa' que crea Que no tengo intenciones de causarle ningún daño Y si me pide razones la primera es porque la amo Y por favor señor escuche mi petición He venido pa' explicarle lo que siente el corazón Y no queda más opción, respetar su decisión y lo que elija Le seré sincero, quiero estar con su hija Yo sé que es muy difícil, no la quiere perder Quiere volver a aquellos tiempos para no verla crecer Y no me pongo en su papel, algún día lo entenderé Usted esté tranquilo porque no les fallaré Si cierro los ojos en mi mente está presente Y le pido por favor que no deje que se ausente Le pido por favor no la parte de mi lado Pues si de ella me separa mi mundo estaría acabado Quizás suene exagerado pero es la realidad O si no soy lo que busca diga usted que de cambiar Tal vez en mis acciones mi forma de comportarme Las razones que evitan su permiso pueda darme Diga usted que es lo que es, le juro lo cambiaré Si me pone condiciones con su hija aceptaré Le prometo que lo haré, solo déjeme probarle Con ella siempre estaré, le prometo no fallarle Y lastimarla suena absurdo no me pasa en la cabeza Convertirme en la persona que provoque su tristeza Si no todo lo contrario, quiero verla sonriendo Demóstrale con hechos lo que le estoy diciendo Y por favor señor, escuche mi petición He venido pa' explicar de lo que siente el corazón Y no queda más opción, respetar su decisión y lo que elija Eres sincero, quiero estar con su hija Y yo sé que es muy difícil, no la quiere perder Quiere volver a aquellos tiempos para no verla crecer Y no me pongo en su papel, algún día lo entenderé Usted esté tranquilo porque no les fallaré Una oportunidad, yo con eso me conformo No dejaré que algo le pase, desde ahorita solo informo Le doy mi palabra, le prometo cuidarla Amarla, protegerla, quererla y respetarla Apoyarla, escucharla, pues mi intención es esta Estaré con ella triste, feliz y molesta Pero por favor, acepte mi compromiso Quiero estar con su hija y hoy le pido su permiso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video